Buena conducción, muy seguro en carreteras, buenos frenos, muy conforme con el vehículo. Con mi Gili Azcaba ha sido muy buena, es un vehículo muy espacioso, cómodo y sobre todo es rápido. Así que muy feliz con mi Gili Azcaba. Sean bienvenidos a esta jornada totalmente de campo, las cordilleras nos acompañan en un ambiente privilegiado, lleno de actividades desde mañana, comenzamos con un coffee break, baile entretenido, actividades para todas las aves, acá en una jornada a cargo de Gili. Un día muy lindo para todos los que pudimos asistir, de verdad, súper feliz de haber venido. Muy agradecido por todo lo que hicieron para hacernos un día entretenido. El show del Mago me encantó, súper entretenido. Simpático, interactivo, la verdad que entretenido, nada que eso. Diga, en una frase, ¿cómo estuvo el viaje? Excelente. Oh, divertido. Súper bueno. Bacán, sí. Si hay una palabra, bacán. Excelente. Buenísimo. Excelente. Con esta postal cordillera, despedimos esta jornada de campo. Agradecer a la gente, a nuestros clientes, que hoy participaron de las tremendas actividades que presenciaron en esta jornada sabatina. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gili. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.